Con roquita y con zapatos nuevos Hoy le voy a dar vuelo a Lilacha Hoy invito a la nena que quiero Esta noche me pongo como hacha Hoy me peino con raya de helado Y me aliso muy bien el bigote Hoy me limpio muy bien mi calzado Esta noche me pongo guapote Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a gozar Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a bailar Hoy me peino con raya de helado Y me aliso muy bien el bigote Hoy me limpio muy bien mi calzado Esta noche me pongo guapote Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' acá Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' acá Meneate ya mi negra Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a gozar Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' allá Meneate ya mi negra Vamos todos a bailar Chacale, chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' acá Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' allá